adiós rogando y con el mazo dando exactamente bienvenido una vez más rafa el cerdán aquí a como dice el dicho bienvenido cómo estás muchas gracias muy bien marina muy contenta ay qué bueno rapa oye por favor platícame qué significa este dicho bueno mira el dicho adiós rogante con el mazo dando como dice no así que pidiendo 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 para poder para que las cosas salgan a tu favor creo que es la manera como yo lo entiendo este dicho padrísimo oye rafa y dime qué es lo que pasa en este capítulo pues mira mi personaje ahora de pasar a ser bueno anteriormente ahora va a ser un poquito malo porque es una mala influencia para para mi amigo diego en esta ocasión entonces pedro hace muchas maldades como que adelántanos alguna para que nos dejes picados pues mira con el hecho de que tiene una chava súper bonita y muy atractiva pues pedro como que no quiere que diego se haga algo formal con ella entonces claro que empieza como allá a tirarle carrilla decirle no sabes que pues no no tú y yo somos amigos y nada nada de novias nada de novias no pero se va a poner intenso se va a poner bueno se va a poner bueno estoy segura por favor invítanos a verlo claro que sí los invito para que no se pierdan adiós rogando y con el en su principio aquí pero